En la historia de la humanidad, hubo multitud de asesinatos célebres que, dependiendo de la víctima elegida, pues se les ha denominado magnicidio, ajusticiamiento o simplemente homicidio. Entonces, para esta ocasión abordamos uno de ellos, que por la dificultad de su ejecución, llegó a convertirse en un hecho macabro, rodeado de misticismo. Hoy presentamos la escabrosa ejecución de Rasputin. Somos Óscar Sasso y Daisy Toussaint y esto es Anécdotas de la Historia. Como de costumbre, nos remitimos al contexto histórico de estos hechos y para eso nos vamos a trasladar a la Gran Rusia de 1916, justo un año antes de su revolución. Para entonces, Rusia estaba gobernada por el último zar de la dinastía Romanov. Nos estamos refiriendo a Nicolás II. En cuanto a Gregor Yefimovich Rasputin, diremos que era oriundo de Prokoskol en la Siberia Occidental. Nació en el seno de una familia de campesinos tan pobre como la mayoría de sus paisanos. Pero logró convertirse en un starish u hombre de Dios y con el aura mística que le proporcionaba el asetismo, la austeridad y la soledad, logró cierta fama al establecerse en San Petersburgo. El acercamiento a la familia real lo provocó precisamente la desesperación de la zarina Alejandra a causa de la hemofilia que padecía su hijo, a quien no habían podido curar ni siquiera los mejores médicos del mundo. Esta dolorosa situación la llevó a probar suerte con el starets siberiano de quien tanto se hablaba. Lo cierto es que bajo sus cuidados la salud del zarevich Alexis se estabilizó, lo que le proporcionó al monje el favor de la esposa del zar y le proveyó tal influencia que pocos asuntos se movían en palacio que él o no supiera o incluso que no opinara con cierta autoridad. Tales influencias le sirvieron para darse a conocer entre las más importantes damas de la sociedad rusa y ejercer su magnetismo místico sobre ellas. Se dice que a pesar de su falta de higiene causaba una irresistible atracción aumentada por los rumores que corrían acerca del descomunal tamaño de su miembro. Lo cierto es que entre unas cosas y otras rápidamente se creó aversión entre los nobles cruzos quienes alegaban que su mala influencia en palacio haría fracasar a la nación. La inquina llegó a tal punto que un pequeño grupo liderado por el príncipe Félix Yusupov planeó su ejecución para salvar a Rusia. Sabiendo Yusupov el interés que sentía Rasputin por su esposa, la princesa Irina, a causa de su belleza y probablemente también de su riqueza, pues le cursó una invitación para asistir a su palacio a conocer a la princesa. De manera que la noche del 28 de diciembre de ese año 1916 el carruaje de Yusupov recogía al monje y lo llevaba a palacio, a donde accedieron directamente hacia un acogedor sótano pues con la excusa de que en el piso principal, en el piso de arriba, estaba Irina con unos molestos invitados que no tardarían mucho en marcharse. Cuando en realidad quienes en verdad estaban allí arriba eran los cómplices de Yusupov. Uno de ellos era el doctor Lozovert, quien puso en los pasteles y en el vino suficiente cianuro como para matar a varias personas juntas. El príncipe se puso nervioso cuando su invitado le aseguró fríamente que no faltarían quienes quisieran matarlo, pero que sus poderes estaban muy por encima de la amenaza y no había enemigo en toda Rusia capaz de doblegarle. Aún así, el anfitrión sopesó que si en verdad fuera clarividente, como muchos aseguraban, no habría asistido a la falsa cita con la princesa Irina, quien siquiera estaba en la ciudad. En principio, el monje rechazó la bebida y la comida, pero la impaciente espera. Mientras se iban los supuestos invitados, le hizo aceptar una copa de vino y unos pastelitos que debieron degustarle porque, como cuenta el príncipe, lo se engulló con grotonería. Sin embargo, nada sucedió. Al contrario, pidió más vino. Y al rato, al parecer, comenzó a dar ciertas muestras, ciertas anomalías, como por ejemplo sujetarse la cabeza, y al preguntarle al príncipe si se sentía bien, él solo pidió más vino. Así iba pasando el tiempo, mientras el asesino se iba desesperando de ver que el cianuro no hacía el efecto lógico y el efecto esperado. Todo el mundo pensaba que iba a morirse mucho antes. El Starus le pidió que mientras esperaban a Irina, tocara la guitarra y cantara para él. Lo que hizo, disimulando su gran tensión. Llegado el momento, pareció desesperarse Rasputín y le pidió que le llevara al campamento de los Fingaros. A Yusupov le resultaba inverosímil que, en vez de estar muerto por todo el cianuro que había ingerido, quisiera irse de diversión. Trató de disuadirle por lo tarde que era y le dijo que iba arriba con la excusa de ver si la princesa ya estaba lista. Cuando subió, les contó a sus compinches que, en verdad, ese hombre debía ser inmortal. No podían creer que con seis copas de vino y la bandeja entera de pasteles, aún estuviera vivo. Y Puristevich propuso que bajaran todos a asesinarlo. O de lo contrario, que bajara solo el anfitrión y directamente le pegara un tiro. Yusupov decidió bajar a terminarlo sin más dilación. Cuando bajó, lo encontró con la cabeza hundida y, al preguntarle si se sentía enfermo, dijo que solo le picaba la garganta y le molestaba un poco el estómago. Entonces le ofreció una taza de té, por supuesto, cargada de cianuro, y se la bebió. Al rato se hirguió con dificultad y se puso a mirar fijamente un crucifijo. Yusupov le preguntó qué interés le despertaba esa cruz. Y él, serenamente, le dijo que había que adorar a Dios, pero que para alcanzar la perfección había que cometer los pecados más atroces. Porque el Creador sentía agrado de perdonar a los peores pecadores. El príncipe entonces se acercó y con flema le sugirió que siguiera mirando la cruz. Y sin mediar más palabras, sacó su revólver y le pegó un tiro en el pecho a bocajala. Al tiempo, el siberiano emitía un rugido inhumano mientras caía sobre la piel de oso que había en el suelo. Con la detonación, bajaron corriendo los demás conspiradores y respiraron aliviados al verle inerte. Pero se aterrorizaron cuando, aún con la blusa empapada de sangre, de pronto se le crisparon las manos y se le contrajo el rostro. Supusieron con aprehensión que estaba agonizando y cuando dejó de moverse, el doctor comprobó que el tiro había sido en el centro del pecho y era mortal de necesidad. Acto seguido, subieron y se congratularon todos por haber salvado a la patria. Ahora tocaba ejecutar la segunda parte del plan, que consistía en disfrazar con las cropas de Rasputin a uno de los cómplices y llevarlo en el carruaje de nuevo a su casa para despistar a la policía secreta. Luego llevarían el cadáver a la isla de Petrovsky y lo tirarían desde el puente por un agujero en el hielo en el río Neván. Pero Yusupov estaba intranquilo y por eso bajó a ver el despojo del monje. Pero cuando se acercó, reparó que movía un párpado y luego se fijó bien y movía otro. Así que de repente se abrieron los ojos y esos ojos verdes de serpiente se clavaron en los de su asesino. Este bloqueado no acercaba a moverse, lo que dio lugar a que Rasputin con una borronca como salida de ultratumba gritara su nombre y se aferrara al cuello con las dos manos. El príncipe pensó en ese momento que en verdad quien era era el mismísimo diablo que ahora iba a quitarle el alma y la vida. Pero pudo zafarse y subir gritando, arrastrándose hacia sus amigos. Estos bajaron armados, pero cuando bajaron ya el monje se arrastraba hacia la puerta y lograba salir hacia la oscuridad del patio e incorporarse y correr hacia la puerta. Pero esta estaba cerrada con llave. Sus captores pudieron alcanzarlo, disparar hasta abatirlo sobre la nieve y después rematarlo de un tiro en la cabeza. Velaron el cadáver hasta las 5 de la madrugada y Yusupov se retiró a tratar de descansar mientras sus cómplices envolvían al muerto en un fardo de tela y se lo llevaban a la isla para tirarlo al río desde el lugar más alto del puente. Por extraño que parezca, cuando las autoridades encontraron el cuerpo de Rasputin, eso fue varios días después y se le hizo la autosia, se determinó que su muerte le había causado la hipotermia. Un año más tarde triunfaba la revolución rusa, la revolución bolchevique. Después ejecutaban a toda la familia real, a toda la familia Romanov y los nobles que pudieron huyeron del país. En el caso del príncipe Yusupov y su esposa Irina, lograron exiliarse con una buena cantidad de dinero y establecerse en París hasta la muerte del príncipe en 1967. Allí él escribió un libro titulado El fin de Rasputin. Puede que al escribir este episodio pusiera cierta dosis de ficción o al menos exagerar un poco, pero se acepta como buena la referencia por ser el único testigo en gran parte de este hecho. Lo cierto es que tal y como lo narró, la muerte de Gregory Efimovich Rasputin hoy nos llega como una escabrosa y macabra anécdota de la historia.